Esto es aquí en Gutenberg al 3500, estamos en pleno barrio de Devoto, muy tranquila la zona, el domingo a la madrugada, ya sábado a la noche, había una fiesta, había una reunión de pibes, de amigos, y entonces estaba Ezequiel Esperón, 23 años, y entonces había una fiesta y en un momento, después ahora en minutos vamos a ver esta imagen del dron, para entender esto que estoy explicando, él se apartó, pero medio metro, un metro nada más, se fue hacia un costado para hablar por teléfono celular y apoyarse contra uno de los costados del balcón de ese sexto piso, es un zoom donde está el sexto piso, y entonces claro, él se apoya, pero en una puertita que da a un pequeño puentecito, ahora todo esto lo vamos a entender, que es el que comunica con el otro cuerpo del edificio, más que nada para, eso se usa para usar, por ejemplo, para hacer tareas de mantenimiento, y entonces ahí donde esa puerta, mal cerrada, se dio, se abrió, cayó de espalda a un piso que hay entre los dos cuerpos del edificio, a ese pequeño pulmón, y ahí es cuando finalmente cae al vacío, cae a la calle. Él cae por el pulmón, ahí. Sí, Sebastián, vos estás viendo el dron, porque la imagen es impecable. Entonces ahí vemos ese puentecito, Javier Rosato, un segundito si lo podés poner acá en el wall. Mirá, ahí están las bandas policiales, miren chicos. Así lo describimos junto con Sebastián Domenech. Sebastián nos decía el puentecito, Sebastián, ahí está el puentecito. Sí, mirá, ahora vamos, mirá. ¿Este es el pulmón? Nuestro operador del dron, claro, se está poniendo de costado, ¿por qué? Mirá, ahí tenés los dos cuerpos del edificio, claramente. En el de la derecha, arriba de todo, estás viendo el zoom. Fijate que todavía ahí está la cinta para... Está la cinta y hay bebida, atrás tuya, Guille. Ahí está. La cinta y... Fijate, mirá. Acá. Y mirá adentro, cómo hay bebida. Imagínate a Ezequiel caminando. ¿Ves que hay una puertita en la medianera, en el costado del balcón? Sí. Esa puertita que se ve de la pared blanca. Sí. Él se apoyó de espalda a esa puerta, se abrió la puerta y cayó sobre ese, podemos decir, puente. Que hay, que comunican los dos cuerpos del edificio. Exacto. Para pasar de un lado al otro en tarea de mantenimiento, pero no tiene baranda. O sea, ¿quién debería tener? Y es ahí donde él pierde el equilibrio y cae sobre ese piso de policarbonato y cae al vacío. Cae a la calle, cae entre dos vehículos que estaban estacionados. Aparte, un edificio nuevo. 22 metros de piso a piso, hagamos la cuenta. Son muchísimos metros. Cayó aparentemente, rebotó en un auto y cayó en el asfalto o quedó en el auto, ¿no, Sebastián? Sí, entre dos autos. Entre dos autos y vos sabés que él cayó. Imaginate la desesperación de sus amigos que bajaron corriendo, llamaron a la policía, llegó una ambulancia del SAME, lo trasladaron a su bizarreta porque él estaba con vida todavía y después, bueno, lamentablemente murió en el hospital. Obviamente, por la gravedad de las lesiones que presentaba más que nada en la cabeza, no pudo hacer equilibrio cuando cayó de espalda. Claro, es imposible porque además nosotros lo vemos desde arriba o del costado. Pero hay un desnivel y está inclinado hacia abajo. Tiene caída para el agua, obviamente. Exacto, claro. Entonces, no es que cae y queda acostado boca arriba. No, empezó a rodar, no pudo hacer pie, no pudo mantenerse y cayó. Pero esto es en cuestión de un segundo. Sí, sí. Mirá, es un puente, nos indican que es un puente de servicio. Sí, es un puente de... ¿Pero para qué? ¿Para sacar hojas del techo y limpiar la ventana? Imagino para... Maestranza, mantenimiento... La cuestión es que... Te digo la verdad, ahí no se puede subir nadie tampoco. ¿Quién se puede trepar? ¿Esa puertita? ¿Se cae? Ahora, ¿la puertita esa se rompió? ¿La puertita esa se rompió? Mirá, la frase es mal cerrada. Con lo cual, imaginate un candado, no, un pestillito que no está colocado. La verdad es que yo no sé, pero esa puertita debería abrirse para adentro, no para afuera. Porque si está mal cerrada, pasa esto. Agradecemos al piloto del dron y al señor director. Javier, no, está perfecto, ahí se ve perfecto. No hay más que agregar. Y debajo del puentecito, ¿qué hay? ¿Un techo de qué? De policarbonato, lo que estamos viendo. Que también, bueno, costaba entender un poco cómo podía resistir. Pero bueno, sí, no se rompió. Ahí se ve. Porque claro, no hay una altura importante desde el puentecito hasta el techo ese. Simplemente apoyó el cuerpo ahí, cayó sobre eso y podemos decir que, no sé si rodó, pero media vuelta pudo haber dado y nunca pudo agarrarse de ningún lado. Fíjate, porque no hay nada. No hay una baranda, no hay nada de lo que él se podría haber agarrado. Bueno, por lo que se ve, mirá, atrás tuyo, Guille, en el medio tenés a la escalera de distribución entre un lado y otro del edificio, las dos salas. Esto pareciera ser la escalerita que estás viendo atrás tuyo, Guille, tiene un techo que podría ser de policarbonato para que penetre la luz justamente en este pulmón del edificio. Bueno, ahora es una trampa mortal y la cuestión es cuál habrá sido el trayecto, el movimiento de este pobre joven porque terminó sobre un auto. Ezequiel es un jugador muy talentoso, es un jugador muy talentoso que se fue pronto de Argentina. A ver, Babur, vamos a escuchar a Babur. Exactamente, Ezequiel se formó en las inferiores de Vélez, de Old Boys, no llegó a jugar en primera en Argentina, se fue a Brasil, en Brasil sí estuvo en primera en el Inter de Porto Alegre, donde no jugó, ahí lo vemos, pero no llegó a ser parte del equipo de primera, sí en gremio y de gremio tuvo un paso corto y ahí fue cedido al Atlante de México que lamentó en sus redes sociales la triste noticia del Atlante mexicano, donde ya no era parte Esperón. Pero el Atlante lamentó, te decía en redes sociales, el sensible fallecimiento de Ezequiel Esperón, nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos expresándoles nuestro apoyo, este es el mensaje del último club de Ezequiel Esperón. Estamos en vivo con Sebastián Domenech, recién Babur nos cuenta quién es Ezequiel. Ahí lo vemos con la camiseta del gremio, de Brasil. Flor de Club, y volvemos con Sebastián Domenech, y convoco a Adrián Ventura y convoco a Lorena. Y Sebastián, ¿quién tiene que responder por esto? ¿Es el edificio? ¿Es el propietario? ¿Qué complicado todo ahora? El edificio. Sí, a ver, la administración por supuesto que ya tiene que estar actuando, sí, sí, ya tiene que, evidentemente, junto a la policía, a los investigadores, hay una fiscalía que está trabajando en todo esto, hay responsabilidad, esto no fue una persona que, y se cayó y se apoyó donde no debía, no, una puerta que se dio, una puerta que tendría que haber abierto para adentro, que tendría que haber estado cerrada, una, yo entiendo, a ver, la lógica, simplemente con la lógica entiendo que tiene que haber, aunque sea para la gente de maestranza, los de mantenimiento, y que no es para el vecino común ese puentecito, tiene que haber una pequeña baranda, algo de seguridad, así como hay en las escaleras que van, por ejemplo, esas escaleras de servicio, las de auxilio, perdón, las que son para ir a un tanque de agua y demás en los edificios, también tienen que tener su seguridad, bueno, el puentecito también. Noticias... Claro, totalmente. Ninguna persona de seguridad, de limpieza, está seguro en ese puentecito, que nosotros lo estamos llamando benevolamente puentecito, pero es una suerte de esterillado de hierro, que ahí te podés caer, mirá, ahí todavía quedaron, ¿ves cómo quedó el zoom que yo te decía, Guille? Claro, claro. Mirá, bebidas volcás y las bebidas de la mesa. Y es que ante semejante shock... Ya está, que fueron todos. Uno de los invitados cayó al vacío. Claro, qué lío, qué shock... Aparte, la puertita... Tremendo, tremendo. ¿Quién iba a imaginar qué podía ser? No, aparte, salón de uso múltiple, ¿no? El zoom significa eso, salón de uso múltiple. Exacto. Se hacen festejos de cumpleaños de chicos, de grandes... Tienen parrilla interna o externa, esto, las mesas, cada uno lleva la bebida. Y la pared que llega a la altura de la cintura, ¿se ve como baja esa pared? Se ve baja, sí. Nuevo, nuevo, nuevo. Sí, sí, como que la medianera llega hasta el pecho, la cintura, un poquito más ahí abajo del pecho, ¿no? A la altura de una persona. Viste que a veces cuando sucede una noticia, uno puede proyectar, le puede suceder a cualquiera, a cualquier persona, ¿quién no se apoya en un cumpleaños o en una parecita? Pero claro. Que ni siquiera ves que era una puertita. Parecería como la continuación de una pared. Además, imagínatelo, lo llamaron por teléfono y él se quiso apartar un poco, salió, el ruido, la música estaba adentro. Tremendo. Salió y, claro, estaba prestando atención al teléfono, la llamada, y apoyó tal vez la pierna y dándole la espalda a esa puerta, y como decías, ¿no? Confiando que obviamente esto no podía pasar, y pasó. A cualquiera le puede pasar. Salís, un balcón, era una noche linda, ¿no? Recuerdan ustedes que era una noche muy agradable. ¿Te apoyás en un portoncito, cede el portón, pega contra el puentecito, cae por el techo de policarbonato? Rebotás y te vas para adelante. Ahora, desde el consorcio pueden llegar a decir, la administración del edificio pueden llegar a decir, bueno, él le pegó, tal vez él le pegó una patada, hizo que se diera, pero no puede existir una puerta tan endeble en un lugar tan riesgoso. Un acceso tan endeble, porque como vos decís, Sebastián, la pared de la medianera es más baja incluso que la baranda del balcón, que ya de por sí, para mi gusto, es un poco baja también, tratándose de un sexto piso y de semejante altura. Sí, 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 vos sabés que hoy tratamos de hablar con vecinos del edificio, no quieren hablar, básicamente porque tampoco entienden qué fue lo que pasó, y ahora están más o menos entendiendo un poco con esta versión oficial de lo que ocurrió, y sí, decían, no, la verdad es que es verdad, en este tiempo, hablé con una vecina que hace seis años estoy acá, dice, y nunca pasó nada, pero en cualquier momento podía pasar esto, si la puerta estaba mal cerrada, eso es lo que no entiendo, pero es la puerta mal cerrada, es un pestillito, nada más la seguridad de esa pequeña puerta. Se puede romper. Pero aparte en un Zoom se hacen festejos, por lo cual las precauciones tienen que ser el doble, en un Zoom es donde más se hacen festejos de cumpleaños infantiles, por ejemplo. Claro, claro. ¿Qué pasaba si también un chiquito, en este caso, le tocó al futbolista, y es tremendo porque el mismo doctor Crescente dijeron que cuando lo fueron a auxiliar ya estaba, se estaba muriendo, se estaba agonizando, no había nada que hacer, pero lo mismo pudo haber pasado con uno, dos, tres chiquitos, festejando un cumpleaños. Sebastián, atento, la imagen del dron es totalmente gráfica, no nos imaginábamos, si bien la descripción era bien gráfica la de Sebastián. No, si no lo veíamos no lo podíamos imaginar, ¿no? Y acá tenemos la secuencia, bien cortito, se apoyó sobre una reja mal cerrada y cayó al vacío, acá está la reja, la altura aproximada, 20 metros, cayó a la calle desde una altura de este edificio, desde el tope del edificio, cayó sobre un auto, ¿qué más? La tragedia en Villa de Voto.